Jueves de la cuarta semana del tiempo de Adviento, semana cuatro del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escucha, casa de David. La mirada, con ella, pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos. Ven en tu reino, ven deprisa. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me someten los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantío, crecidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hilos estén repletos de frutos de toda especie. Que nuestros rebaños, a millares, se multipliquen en las praderas, y nuestros bueyes vengan cargados. Que no haya brechas, ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esto tiene. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Vuelvete, Señor, a nosotros, y no tardes más en venir. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuélvete, Señor, a nosotros, y no tardes más en venir. De la carta del apóstol Santiago. Aguardad con paciencia, hermanos, hasta la manifestación del Señor. Ved cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lo va aguardando pacientemente hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con toda paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la manifestación del Señor está ya cerca. Mirad que el Juez está a las puertas. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, que por nosotros se anonadó a sí mismo, y digámosle confiados, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que con tu encarnación ha salvado al mundo, purifica nuestras almas y nuestros cuerpos de todo pecado. Ven, Señor Jesús. No permitas que aquellos a quienes llamas hermanos por tu encarnación se alejen de ti por el pecado. Ven, Señor Jesús. No permitas que aquellos a quienes ha salvado con tu venida merezcan ser castigados en el día del juicio. Ven, Señor Jesús. Cristo Jesús, que nunca alejas de nosotros tu bondad y tu amor. Haz que alcancemos la corona inmarcesible de gloria. Ven, Señor Jesús. Te encomendamos, Señor, a nuestros hermanos que han sido separados temporalmente de su cuerpo. Haz que muertos para el mundo vivan eternamente para ti. Ven, Señor Jesús. Movidos por la fe, invoquemos a Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, que hiciste redimirlo con la venida de tu Hijo, concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad para adorar lo hecho niño en Belén, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.